Aplausos Miro el color del cielo, es el mismo que te gusta a ti. Siento el viento en mi cuerpo, algo me dice que tú piensas en mí. No hay ruido que cubra este silencio que yo oigo aquí. Espero que nadie descubra que estoy pensando en ti. Y que te quiera como yo, habrá nadie de este mundo. Hoy que es un día cualquiera, voy a decirte que mi alma piensa en ti. A todas horas porque eres la persona por la que mi vida yo quiero vivir. Si piensas que soy aquella niña, que el de ti te hizo pensar. Creo que has acertado, aquí estoy yo. Para lo que quieras amor, aquí estoy yo. Si crees que esta canción no puede contentarte, pídeme que te haga muchas más. En las que puedas claramente expresarme. Pero ahora te pido que me quieras escuchar. Hoy que es un día cualquiera, voy a decirte que mi alma piensa en ti. A todas horas porque eres una persona por la que mi vida yo quiero vivir. Si piensas que soy aquella niña, que aunque a ti te hizo pensar. Si piensas que el amor es algo inexplicable. Creo que has acertado, aquí estoy yo. Para lo que quieras amor, aquí estoy yo. Para lo que quieras amor, aquí estoy yo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.